Claro, como eso, como yo lo llamo evangélicos, que están hablando de una cosa, es para... En transmisión, Falconía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo, con toda su gente cercana, seguro que están ahí haciendo bloque y ayudándonos a que este trabajo efectivamente llegue donde tiene que llegar a ustedes. Siempre invitamos personas que estén empapadas, que tengan experiencia y en este momento seguimos sumergidos en una serie de dudas que nos están afectando a la emocionalidad. Cuando digo nos está afectando la emocionalidad, nos está afectando a tanto a usted como tal como individuo, como al colectivo que lo rodea y al colectivo en general y al planeta. Ese elemento colectivo es muy importante que lo analicemos con gentes que nos puedan ayudar incluso a sobrellevar el problema. A lo mejor no lo podemos cambiar, pero lo podemos sobrellevar. Hoy tenemos invitado nuevamente a Wilfredo Senior, quien él tiene, él es licenciado, tiene diplomados en psicología. Ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Gracias Wilfredo por tu presencia. Gracias a ti, doctor. Un placer estar aquí repartiendo sobre estos temas tan delicados y tan actuales en el mundo. Sí, sí, es así. Por eso, entonces cuando hablamos del mundo, del planeta, del colectivo, nos vamos a ir por ahí. Pues hemos tratado ya esa emocionalidad individual, incluso hemos dado algunos elementos para que usted se ayude, se autoayude, etc. Pero yo traigo a colación, y vamos a empezar por allí con los muchachos y la parte técnica, con una diapositiva de un letrerito que dice el quédate en casa. El quédate en casa es una frasiología que como le decía a ellos allí que estamos preparando el asunto, el quédate en casa involucra una serie de elementos dentro del pensamiento. ¿Quédate en casa para hacer qué? ¿Quédate en casa por qué? ¿Te persigue algo? ¿Hay de verdad que tienes que tenerle miedo a algo para que te quedes en casa? ¿Ese miedo es real? ¿Ese miedo es imaginario? Eso por una parte. Y el que de alguna forma está afectado con la epidemia de este virus, del COVID, entonces cuando abriga un poco y dice, concha, pero sí que el problema es mundial, se llama pandemia, está afectando a todo el planeta. Y entonces es donde viene la pregunta para Wilfredo. Hay una pandemia real de una infección, de un virus, pero hay también una pandemia emocional. Hay estrés postraumático. ¿Qué está pasando con la gente que se ha enfermado? ¿Qué está pasando con los que hemos tenido familiares? Pues yo también ya pasé por esa parte, dos familiares fallecieron. Estamos afectados emocionalmente. ¿Existe una pandemia emocional, Wilfredo? Bueno, indudablemente que sí. Fíjate que vamos a agarrarlo de lo que dijiste, es ese letrerito que dice, quédate en casa. ¿Qué conlleva eso? Aunque llegó un momento, la pandemia efectivamente es una manera de contener el contagio que no sea masivo. Eso es cierto. Pero me voy a quedar en casa indefinidamente. Ya vamos para un año con eso de la pandemia. Y parece que no pasa. Y nos acompaña. Cuando se dieron libertades, se volvieron a repetir casos muy frecuentes en esos países, Alemania, Italia, aquí mismito cerca de Venezuela, como es en Colombia, en Medellín, en Valledupar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos ese tipo de referencia, porque también conlleva a una afectación emocional. Y allí está tu pregunta. Precisamente, ¿habrá a pandemia colectiva con este shock postraumático que significa lidiar ya con una enfermedad que es muy contagiosa, pero que también conlleva a la muerte, aunque sea en un porcentaje menor? Y allí tenemos que sobrellevar esa psiquis del ser humano para poder lidiar con esta pandemia que podríamos llamar colectiva porque afecta a un gran número de personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y allí es que nuestros televidentes queremos ilustrarlo para que de alguna manera podemos sobrellevar con una buena salud mental este hecho que nos ha tocado vivir en este siglo que nos ocupa. Y fíjate, y tocas el punto en este siglo, también en el siglo XXI, pero el planeta ha sido atacado muchas veces, muchas veces por epidemias, o sea que se han convertido en pandemias. Y de este virus derivado, por lo menos uno no muy viejo, que fue en el año 2002, o sea estamos hablando de este siglo, provocó como 800 muertos en Asia. Luego vino el H1N1, recuerdo que aquí andaba el H1N1, pero como es de 18.000 muertos a nivel, bueno 18.000 muertos no es tanto a lo que estamos hablando, pensando que está sucediendo con esta pandemia. O sea, ya eso lo ha vivido el planeta, lo ha vivido angustiosamente. Ahorita con este momento que uno tiene acceso a Netflix, a la serie, he visto de verdad, por ejemplo la epidemia que por allá ocurrió en el siglo I, siglo I después de Cristo, que hubo una epidemia en Roma, en Europa, que le decían la peste negra. Ahí se murió como un tercio o la mitad de la población, no había posibilidades, pero ahorita nosotros tenemos más recursos. Para combatirla, para luchar. No vamos muy lejos, en el 1927 se produjo el brote de la gripe española, donde causó una gran cantidad de muertos, precisamente porque no había en ese adelanto de la medicina, que ahora tenemos más armas para combatirla. Así como tenemos armas de parte de los médicos, que yo siempre los felicito, porque son la primera defensa, son como los que están al frente de esa batalla contra ese COVID-19 y son los que precisamente, sobre todo en Venezuela, han salido más afectados y hay un porcentaje grande de esa primera defensa que tenemos, que han sufrido no solamente lo del COVID como enfermedad, sino que hay muchas muertes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y allí vamos, nosotros tenemos en nuestra conciencia un estado permanente y otros no, como es el estado de ánimo, que es de acuerdo a las circunstancias y como un estado emocional, que es que más o menos se maneja nuestra psique de manera coherente. Y lo percibimos a través de los sentidos. Entonces, si tenemos los sentidos distorsionados, vamos a sentir esa realidad, que es esta pandemia, también distorsionada. Y ahí es que viene el manejo de la psicología conductiva para poder ayudar a las personas que se ocupen en su casa de actividades que sean agradables, familiares y de alguna manera se puedan ocupar para estar en una actividad, que estar ocioso con ese famoso eslogan de quédate en casa haciendo químico. Vamos a ir a una pausa. Entonces, pero nos quedamos, tocaste una palabra que a mí me choca intenso, en forma que me imagino todo. Hay una realidad. Está la enfermedad allí, está el virus flotando allí, nos puede enfermar, pero hay una realidad también. Nos hemos ido aislando, nos hemos autolimitado, pero no estamos produciendo. Necesitamos producir para la familia, para el futuro, se necesita estudiar, los niños no están yendo a la escuela. Realmente hay una realidad seria que está afectando el planeta. Ya regresamos, amigos. No se retiren. ¡Suscríbete al canal! 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 hay gente que tiene mal carácter, entre comillas, son, ah mira, si es neurótico, oye, habrá aumentado, había salido una diapositiva donde estaban algunas palabras, irritabilidad, habrá más agresividad, aunque yo no la he sentido, no sé si será porque ahora la gente como que está menos, por lo menos en el tránsito, si he visto que hay mucho abuso, la gente está corriendo, los pocos que andamos en la calle es porque tenemos, entonces, pero, ¿cómo ves eso, el impacto en la generalidad de las personas? ¿Cómo lo estás sintiendo tú específicamente como psicólogo? Vamos a una pausa, ya nos queda un bloque cortico, así que vamos a tratar de aprovechar eso para que le puedas recomendar, y ya, y como esto es colectivo es al planeta que le vas a recomendar, ya regresamos amigo, amigo. Gracias por ver el video. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Entonces amigos, estamos conversando aquí con Wilfredo Senior, psicólogo licenciado, correcto, y estamos tratando el punto de la emocionalidad colectiva y cómo se está sobrellevando a eso. De hecho, la muerte es una realidad que está allí, le puede pasar a cualquiera, y sabemos y conocemos una cantidad de gente aquí de Punto Fijo y de Falcón conocidos o compañeros nuestros, profesionales o en otros países que están muriendo. Realmente están muriendo, realmente están muriendo, entonces se está como que notando que la gente se está muriendo aunque todos los días se muere alguien, y no necesariamente por COVID, siempre ha sido así. Porque hay tres dimensiones. Hay tres dimensiones importantísimas a abordar, está entonces la parte económica, está la parte emocional y está la parte espiritual. Nos recordaba eso en un libro delgado hace poquito que estuvimos hablando de eso. Porque somos toda una entidad, no solamente los físicos que nos enfermemos o no. Está lo económico, creo que ya lo tocamos, que hay que ver cómo se le da la vuelta a eso. Pero realmente la emocionalidad me sigue inquietando. Y hay otra cosa que es también lo público. Uno dice, bueno, si yo me enfermo, decía yo tenía un familiar que decía, no, yo no voy a tomar ni un seguro funerario. A mí no me van a dejar poder ir en la calle. Alguien me va a esterrar y decirle, entonces si eres tranquilo, al final no lo vamos a tener que echar nosotros. Entonces, no, si yo me enfermo, ¿qué renta civil? Eso vale 100 dólares cada ampolle, pero el Estado me la pondrá, me la colocará el Estado. ¿Cómo está el sistema de salud? Tú puedes llegar a un hospital y puedes estar confiado en que vas a recibir esa toda última atención moderna. Todo eso tiene que producir. Yo no los quiero angustiar a ustedes. Simplemente que estamos en una realidad, que no tenemos los suficientes elementos para estar bien. La pandemia es una tragedia mundial, pero en Venezuela se hace más palpable hacia los desprocedidos. Los que no pueden afrontar un gasto médico y de medicina adecuado cuando sabemos que aquí en este país, pues la atención hospitalaria prácticamente es nula. Se habla de 1.600 dólares diarios. Usted tiene que quedar hospitalizado en una terapia intensiva. Por ejemplo, me ha tocado que me llegan personas que los ayuden con su emocionalidad, una esposa, el esposo, un hijo, una hija, la abuela, etc. Donde para someterse a una intervención quirúrgica, tienen que buscar todo lo que se va a tratar allí, incluso los guantes. Entonces, esa realidad, angustia. El pensamiento positivo ahí dice algo. Mira, aquí, bueno, desde otro país, pinche virus, le dice, o sea, pinche virus, te vamos a ganar, nos estamos organizando a él, afirmarnos que nosotros podemos, que podemos vencer ese virus, que debemos tenerle confianza a los médicos, a la vacuna en la que se está trabajando, para que sea otra cosa que se zumba ahí. Indudablemente que el pensamiento positivo genera endorfinas que causan bienestar. Exacto. Y ahí viene la parte de la psiqui, que no es más nada que el estudio del alma, la psicología viene de allí, es el estudio del alma, la psiqui es el alma, y hablaste de físico, condiciones y espiritualidad. Tenemos que tomar todas esas armas para poder, con este arsenal que tiene el ser humano, ocuparnos en ese pinche virus para poder derrotarlo porque nos estamos organizando de manera emocional, de manera con un pensamiento coherente que ya tenemos a partir de los seis años, que es un pensamiento positivo y lo podemos encauzar hasta percibir la realidad de manera positiva para poder lograr, primero, no enfermarlo, obtener la capacidad emocional de que nuestras defensas no bajen. Y posteriormente a eso, afrontando esa realidad, pero bien establecida, podamos de una vez y para todas llegar a esa, ¿cómo que se llama, doctora? Esa protección de rebaño, ¿cómo que se llama? Sí, la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, cuando ya se llega al más del 50% y ya indudablemente que los casos van a ir decreciendo, porque ya el 50% de la población ya tuvo contacto con el virus, vacunado o que sufrió la enfermedad o que tuvo algún tipo de familiar y ya se generaron las inmunizaciones adecuadas a eso. Y allí voy. Tenemos que tener cuidado cuando asistimos a ciertos asistenciales, porque puede haber algún foco. Y este está tan asustado que se metió dentro de una cajita. Sí, está metiéndose en la caja y eso no es bienestar. Esa no es la vía. Ahí no es. Quítese esa caja y afronte la vida y levante así su cara y su mento con orgullo. Porque usted es un ser humano que tiene la capacidad para afrontar cualquier cosa si usted se lo propone. Entonces, allí está lo que conocemos de este tema, de lo que es el manejo de las angustias, para poder llevar una actitud firme, positiva, hacia adelante, producir, aunque sea quedándose en casa y trabajando por el bienestar común. ¿Qué te es? No solamente es el tipo. La paranoia también. O sea, un excesivo miedo. Me dio una tosecita, una estornuda de alguien y tú sales corriendo y ya crees que es COVID. Sí, sí. Y ya se supone que si crees que es COVID te van a morir. O sea, ya eso como que es una vida directa. Está añadido a eso. Sí, sí. Sí, entonces, no, no puede ser. Unas gripes, gripes. Por ahí hay muchas diapositivas. Hay gente, lo que pasa es que con estos grupos ahora, de tantas redes sociales, uno dice, no, estoy muy bien mentira y no me enferman. En Israel no se ha enfermado nadie de COVID porque toman jugo de limón con sal. Entonces, esas cosas son mitos. Son mitos, no existen. No existen porque en Israel sí se han enfermado. Claro, un sistema de salud también planteado y establecido como tiene el Estado de Israel, pues hay menos afectados en muerte porque se manejan de manera adecuada. Pero no porque no llegó el COVID allá, porque no están en otro planeta. Están en este. Creo, mira, por lo menos allí, esa imagen que habla sobre el acercamiento, claro, es difícil abrazarse, pero por lo menos entre sus cercanos, entre la gente que tú sabes que está bien, hay que abrazarse más. Recuerdo que incluso Indiro nos enseñó una maniobra de cruzarnos los brazos delante de nosotros en manera de X y tocarnos nuestros dos hombros. Sí. A eso que estoy haciendo allí, que se dan más. Para reconfortarte, se llama eso. Sí, nos abrazamos, nos tenemos que querer mostrar solidaridad. Yo creo que eso es importante también porque de alguna manera te descarga, te descarga angustias porque tú estás haciendo algo por los demás, así sea por el teléfono, esa telemedicina. Y esa capacidad. Hoy me conseguí, por ejemplo, con una estudiante que yo le di clase, una extraordinaria niña, inteligente, capacitada, linda, en cuerpo y en alma, y en cara, y ella me abrazó. Y entonces yo le dije, Yo voy a decir que no te abrazo. No me abrace. Abrázame porque el COVID no puede con una relación tan bonita como esta. Hay una cosa, a propósito de esa imagen, pues ya nos tenemos que ir también mostrar un exceso de alegría, como si nada estuviera pasando, también puede ser anormal y no faltará quien criticara y dirá, bueno, por un momentico, ¿en qué mundo vive? Aquí la gente está enferma. Hay que cuidarse. Se murió alguien, usted se tiene que cuidarse. Que fue lo que pasó en diciembre, rapidito, doctor. Precisamente, la gente se confió, por lo de Navidad, y entonces ahí tenemos el repunte del COVID, porque debemos no reunirnos de esa manera que pudiéramos contagiar. Ayuda profesional, que sería, ¿aconsejarías entonces? Porque uno, todos estamos hablando de autoayuda, autoabrazarnos, abrazarse, eso le hará, pero un momentico, a veces la gente no puede sola, necesitaría un profesional, recomendaría eso, ¿no? Hay una canción que salió hace muchos años y la cantaban en estos días, Un poquitín de fe y esperar a realidad. Vivir, soñar, reír, son símbolos de fe. Y si no, busco que tú me hagas reír. Y si no, claro que sí, y si la tienes bajita, la subimos. Es correcto. Una vez llevé a mí, y una anécdota rapidita, una vez llevé a mi hija que se llama Antinesca, que sufría de los pulmones como asma, y el enfermero fue tan positivo que tiene, está tapada, vamos a estaparla pues, en el seguro de Judivana, que positiva, me tranquilizó enseguida, porque si tenías problemas de respiración y la estapa se le quita la enfermedad. ¿Dónde te ubican si quieren alguien conversar contigo que se sienta mal? 0412-609-0808. Repito, 0412-609-0808. Estoy en una ONG que no cobramos ningún tipo de bien peculinario para ayudarlo. Es completamente gratis. Así que usted puede llamarlo con el convencimiento de que los vamos a ayudar y que no le va a costar su dinero en este momento tan importante como es la plata para comprar comida. Eso es importante, Ulfrodo. Muchísimas gracias por tu presencia aquí con la familia de Falconía, a los técnicos que nos han ayudado en este día y, bueno, por supuesto, ustedes que han estado pendientes de estas cosas que tratamos de comunicar. Cualquier digresión o consejo sobre este programa háganlo a través del correo electrónico que viene en pantalla, urbinavi17, que yo mismo no me inscribo, urbinavi17 arroba gmail.com y el teléfono 0412-667-0642. Por ahí pueden consultar también en WhatsApp, nos aconsejan temas y buscamos los especialistas. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!